Buenas, esta es una quinta parte así que si no viste los anteriores puedes hacerlo entrando desde el link que te acaba de aparecer en la pantalla Y bueno, parece que nadie hizo nada y tanto Taiju como Yuzuriha se creen la muerte Podría ser el fin del hombre araña Cosa que hacen una explosión y aprovechan el humo para escapar cargándose a Senku con ellos Sería un poco turbio si no hubiera posibilidad de hacer que vuelva a despertar en realidad Taiju se acuerda de una vez que les dieron una pregunta de a quien salvarían si tuvieran que salvar solo a uno A su amigo o a su pareja A lo que Senku dijo que encontraría la forma de salvarlos a todos Entonces piensan que tal vez si tenía un plan Y ahí Yuzuriha le sugiere que Senku estuviera tentando a su casa a que le golpeen el cuello a propósito Con todas estas veces que se lo estraló y tal Entonces miran y bam, todavía estaba petrificado ahí Le tiran el ácido esperando que se pueda regenerar como pasó antes con el pie de Yuzuriha Hace así, pero aún no sabemos qué pasó porque el resto es un flashback No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza El flashback va desde cómo Senku se despertó por voluntad en primavera y se dispuso a conseguir todo lo que necesitaría Con la participación cómica de estos monos De ahí como Senku logró prender fuego Entre lo que hizo otras herramientas, cómo rompó su casa, consiguió comida y ropa Dejando a los monos impactados en su cara, monos Eso fue todo por este episodio Si quieren ver otros videos así de anime de esta temporada Vayan a mi canal Nos vemos hasta la próxima semana Adiós